Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores para la semana del 26 al 30 de agosto y que va a pasar esta semana entrante. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985, ayudanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Ahora bien, tenemos libre mañana lunes en celebración del día del trabajo o Labor Day, pero del martes en adelante tenemos reportes financieros traído a ustedes por Earnings Whispers, comenzando con GitLab, Asana, Dick's Sporting Goods, Dollar Tree, Hewlett Packard, Homer Foods, Neal, Brocom, Toro, DocuSign, Big Lots, ABM y muchos otros. Te espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio. Bitcoin retrocedió esta semana a los 59 mil dólares otra vez, mantiene su resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares. En promedio sus ETFs cayeron 7.09% por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. El ETF del sector financiero, símbolo XLF, está corriendo por debajo de los radares, siendo el mejor ETF en este 2024. Sus posiciones más grandes son Berkshire Hathaway, JP Morgan, Visa y Mastercard. Alcanzó máximos históricos por segundo mes consecutivo y pinta a que va a terminar con los mejores rendimientos en el 2024. XLF paga un dividendo de 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.43% y tiene ganancias por el año de 21.65%. Gran parte de esta corrida es gracias a JP Morgan, símbolo JPM, el cual alcanzó máximos por el año sobrepasando los 224 dólares. El gráfico mensual nos demuestra que desde febrero cuando sobrepasó los 180 dólares, no se ha detenido en sus alzas. JP Morgan paga un dividendo de 4 dólares y 40 centavos por acción para un rendimiento de 1.96% y tiene ganancias por el año de 32.16%. El próximo sector pasando desapercibido es el de utilidades, símbolo XLU, también consiguió máximos por el año y este se encuentra a un precio módico de tan solo 76 dólares. Entre sus posiciones más grandes se encuentran NextEra Energy, Southern Company y Duke Energy. Conseguirá máximos históricos cuando sobrepase los 78 dólares y 22 centavos, lo cuales fueron alcanzados en septiembre del 2022. XLU paga un dividendo de 2 dólares y 19 centavos por acción, con un rendimiento de 2.88% y tiene ganancias por el año de 20.46%. Entre todas las posiciones, NextEra Energy, símbolo NEE, tiene el mejor rendimiento, está formando una taza y mango, Copenhagen, y sabes de lo que hablo, si ya has visto este video del 27 de junio de William J. O'Neill, si no lo has visto no tienes idea de lo que va a suceder, así que te voy a dejar este video disponible al final de este para no alargarnos mucho. Mirando el gráfico mensual, nuestro próximo objetivo son los 90 dólares, NextEra paga un dividendo de 2 dólares y 1 centavo por acción para un rendimiento de 2.50% y tiene ganancias por el año de 32.55%. En tercer lugar, se encuentra el ETF del sector de comunicaciones, símbolo XLC, se encuentra en estos momentos luchando contra la resistencia de los 88 dólares y tiene soporte en los 82 dólares. Sus posiciones más grandes son Meta, aka Facebook, Alphabet Google, Charter Communications y T-Mobile. El gráfico mensual nos demuestra el gran rollercoaster que ha sobrevivido este ETF y actualmente se encuentra en máximos históricos cuando sobrepasó los 86 dólares establecidos en el 2021. XLC paga un dividendo de 78 centavos por acción para un rendimiento de 0.89% y tiene ganancias de 20.18% por el año. Meta Platforms, símbolo Meta, el cual es la posición más grande de XLC, lleva desde el mes de abril luchando con la resistencia en los 540 dólares. Sin embargo, esa resistencia en los 540 dólares es el precio entre Meta y máximos históricos. Meta paga un dividendo de 1 dólar por acción para un rendimiento de 0.19% y tiene ganancias por el año de 47.28%. Aflac, símbolo AFL, regresa a nuestro resumen porque alcanzó máximos por el año e históricos una vez más por tercer mes consecutivo. Solo en el mes de agosto lleva 8.57% de rendimiento, como era de esperarse y mencioné desde la primera vez que lo cubrimos al alcanzar máximos históricos, Aflac no tiene resistencias lo cual lo hace imparable. Paga un dividendo de 1 dólar y 92 centavos por acción para un rendimiento de 1.74% y tiene ganancias por el año de 33.77%. Otra alcanzando máximos por el año y a un precio módico de solo 37 dólares es British American Tabacco, símbolo BTI. Este no se encuentra ni cerca de máximos históricos, pero nuestros próximos objetivos son los 40 y 45 dólares. British Tabacco paga un dividendo de 2 dólares y 93 centavos por acción para un rendimiento de 7.81% y tiene ganancias por el año de 28.27%. Coca Cola, símbolo KO, es otra que regresa a nuestro radar alcanzando máximos por el año sobrepasando los 72 dólares. Ha estado imparable desde mitad de junio y solo en agosto tiene ganancias de 6.64%. Este empuje entre julio y agosto los ha llevado a máximos históricos los cuales fueron alcanzados en el 2022 y sobrepasados a principios de agosto. Coca Cola paga un dividendo de 1 dólar y 89 centavos por acción para un rendimiento de 2.61% y tiene ganancias por el año de 22.98%. Increíblemente un total de 120 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunos históricos tales como Allstate, Avalon Bay, BlackRock, Cincinnati Financial, West Diagnostics, Ecolab, First Energy, Garmin, IBM, JP Morgan, 3M, Motorola Solutions, Progressive, Philip Morris, Ferrari, Sherwin Williams, US Bancorp y Walmart, entre muchos otros. El S&P 500 se alzó solo 0.28% por la semana, mantiene y sigue luchando con su resistencia en los 565 dólares y su soporte se encuentra en los 520 dólares. Paga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.21%, nos brinda ganancias por el año de 18.59%. El Dow Jones se alzó 1.06% y sobrepasó su resistencia en los 413 dólares, ahora se encuentra en máximos por el año e históricos. Su soporte más fuerte se encuentra en los 390 dólares. Paga un dividendo de 6 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.58% y tiene ganancias por el año de 10.44%. El Russell 2000 retrocedió 0.14% por la semana. Su resistencia se mantiene en los 226 dólares y su soporte ahora juguetea entre los 210 hasta los 200 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción a un rendimiento de 1.20% y nos ofrece ganancias por el año de 9.65%. El Nasdaq también retrocedió 0.78% esta semana, mantiene soporte en los 420 dólares y su resistencia se encuentra en los 503 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.56% y tiene ganancias por el año de 16.30%. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana, hasta entonces, corte se bonito.